Hola, bienvenidos al canal nuevamente. El día de hoy voy a compartir con ustedes cómo hacer un broche estilo coronita. Para esta coronita vamos a estar utilizando más que todo listón de tres octavos, que es listón de un centímetro de ancho. Y vamos a usar pues unas cuantas tiritas. Vamos a estarlo poniendo en un brochecito. Este que voy a usar pues es pequeño, ya que el broche lo voy a hacer para una niña de un añito. Vamos a necesitar pues unas cuantas piedritas para decorar nuestra coronita. Estas pueden ser de las piedritas que ustedes consigan. Estas yo las compré en Walmart en la sección de manualidades. Ahí pues compré. Estas piedritas son de las que ya vienen con pegamento, pero pueden usar también las que vienen en bolsita, que a veces las venden en la tienda de Adolar. Así que pues cualquier tipo de decoración que consigan pues está bien. Para esto vamos a necesitar una tira, como les dije es listón de tres octavos o de un centímetro de ancho. Y vamos a necesitar una tira de nueve pulgadas, que son veintinueve, perdón, veintidós centímetros y medio. Vamos a necesitar otra de ocho pulgadas, que son veinte centímetros, otra tira de cuatro pulgadas, que son diez centímetros y una en color blanco de dos pulgadas, que serían cinco centímetros. Luego vamos a usar dos tiras en listón de cinco octavos de pulgada de ancho, que sería un centímetro y medio. Y de largo vamos a necesitar cada tira de tres pulgadas y media, que serían nueve centímetros. Lo primero que vamos a hacer es vamos a tomar nuestras tiras, estas dos las más largas, y las vamos a buscar donde tienen la mitad. Ya todas mis tiras ya yo les sellé las orillas con el calor, pues es importante que las sellen para que no se les decile su listón. Así que pues vamos a empezar tomando estas tiras y vamos a buscarles la mitad y le pueden pasar un poquito de calor y ya entonces así queda marcada donde queda la mitad de listón. Para este trabajo del día de hoy no vamos a usar el silicón caliente, sino que yo voy a estar usando el pegamento de tela. Pueden usar pues su silicón líquido, ya que si usamos el silicón caliente el problema es que se va haciendo como, como vamos a ir poniendo una tira sobre la otra, se va a ir poniendo más abultado, mientras que con el silicón frío pues queda muchísimo mejor. Así que vamos a tomar la tira que es más cortita, la de las ocho pulgadas o veinte centímetros y le vamos a poner un poquito de silicón a los lados de donde marcamos la mitad. No es mucho lo que necesitamos, es solamente para pegar una tira con la otra. Así que vamos a poner un poquito y vamos a pegar la otra tira por encima. Por eso fue que las marcamos por la mitad porque de esa forma sabemos exactamente que las dos tiras nos van quedando pegadas a la mitad de cada una. Así que tenemos ahora la que era más larga encima de la corta y encima de esta vamos a poner también silicón nuevamente y vamos a pegar la tira blanca. Es más, creo que es más fácil ponerle silicón a la blanca y ya la pegamos entonces sobre la rosada. Van a ver que es un proyecto bastante fácil, la verdad que quedan muy bonitos, espero que la idea pues les guste y la puedan poner en práctica que les sea de utilidad. Así que acá tenemos entonces ya la blanca también acomodada, como ven las tres quedaron la mitad una sobre la otra. Así que tenemos ya aquí esta. Ahora vamos a empezar acomodando estas de acá, las más grandecitas y las vamos a pegar, vamos a ponerle silicón acá en la parte de arriba. Pero antes de ponerle silicón les quiero enseñar como vamos a hacer el doblez. Déjenme acomodar esta que me quedó un poquito torcida y debe de quedar justo encima de la otra para que lo que se vea es la cinta blanca. Entonces ahora vamos a poner como les dije silicón acá en esta punta y vamos a traerla para pegar esa punta que le pusimos silicón más o menos a un medio centímetro o un cuarto de pulgada del centro hacia afuera. O sea que la vamos a pegar de esta forma. Y así vamos a hacer también la del otro lado. Así que pegamos, ahí se salió un poco, un poco no, se salió mucho del silicón acá de la botella. Ok, vamos a ponerlo entonces acá y como les dije lo vamos a pegar entre medio de las dos rosadas más o menos a un cuarto de pulgada de donde está la mitad del listón que sería un medio centímetro. La pegamos allí y lo mismo vamos a hacer con este otro lado. Vamos a ponerle silicón y pegamos también ese lado de ahí. Voy a tener que limpiar acá la punta porque le salió aire a mi pegamento y pues ya ven que salió un montón. Ok, así que lo pego aquí y como ven la parte esta de atrás que le estoy pegando estoy poniendo justo a la orilla de mi listón la punta que estoy pegando. Ok, así que la tengo ahí y ahora ya entonces pego esta parte con la de abajo. Voy a pegar solamente hasta acá hasta donde tengo pegada la parte de aquí. Ok, y lo mismo voy a hacer con el otro lado. Luego vamos a tomar las otras dos puntas y vamos a hacer lo mismo, le vamos a poner silicón acá en la orilla y lo vamos a pegar solo que este lo vamos a pegar que nos quede justo en el borde donde está el blanco. Ok, lo vamos a pasar por acá atrás y nos va a quedar justo al borde de donde está el blanco. Ven acá. Pero ese no va pegado entre medio de los dos sino que ese va pegado acá atrás. Ok, va pegado sobre el mismo listón del donde estamos sacando eso. Ok, así que viene acá y lo mismo vamos a hacer con esta otra punta. La vamos a pegar justo en el borde de donde queda nuestro listón blanco. Para eso nos sirve el blanco, por eso lo pegamos desde el principio, así pues nos sirve para ir midiendo nuestros listones y que nos vayan quedando más o menos a la misma distancia. Ok. Así que acá tenemos ya estos dos. Que una vez ya tenemos la coronita tomamos ya el rosado que nos queda y con ese vamos a poner la parte en medio de la corona. Vamos a poner una gotita de silicón y lo vamos a doblar a modo que nos queden formando un cuadrado acá en la punta. ¿Ven? que nos queda un cuadrado. Y esto va a ser lo que irá aquí justo acá en medio de nuestra corona. Ok. Así que ella va a ir aquí sobrepuesta. Por ahora no la podemos pegar todavía porque no tiene de donde pegarse en la parte de atrás pero va a ir allí. Entonces estas dos las vamos a acomodar de esta forma. Ok. Vamos a hacer un lacito así y estas van a ser el fondo en la parte de atrás para sostener esta que acabamos de formar. Ok. Así que pegamos estas. Que se hagan como unas orejitas más o menos. Y procuramos que las dos nos queden del mismo tamaño. Ok. Y las vamos a acomodar entonces acá en la parte de atrás haciéndole así el fondo a nuestra corona. Ok. Vamos a procurar que entonces las puntas de acá no nos salgan del listón de abajo pero que si nos queden entonces haciéndole fondo y sosteniendo nuestro listón para que no se vayan a estar yendo hacia atrás. ¿Verdad? Así que vamos a pegarlas una con la otra y luego ya las voy a pegar entonces a la coronita. Solamente en la punta porque no se que tanto del ancho vaya a utilizar así que solo con este lo voy a acomodar primero y si me falta más silicón entonces ya se lo acomodo acá en la parte de atrás. Ok. Procurando que me queden igual de un lado que del otro no me vaya a quedar más salido ven de uno que del otro sino que deben de quedar ambas orejitas de la misma forma en los dos lados. Ok. Así que ya ahí pego aseguro un poquito más de silicón para que ya quede entonces bien pegadito. Espero que esta sea una idea que la puedan poner en práctica y tanto pues para sus niñas o si las utilizan para vender son unos accesorios que gustan mucho. Como siempre pues les agradecemos si les regalan un like a nuestros videos y estas ideas pues les gustan les agradecemos ¿verdad? Si les dan un me gusta. Como también pues si lo comparten en sus redes sociales eso nos ayuda grandemente en el canal y se los agradecemos. ¿Verdad? Así que ahora ya vamos con la parte final de la corona que la vamos a poner acá. Lo vamos a pegar sobre las orejitas rosadas que pusimos en la parte de atrás. Ok. Ahí entonces ahora vamos a pegar. Yo le voy a pegar este corazón acá. Acá y con ese corazón lo que voy a hacer es que voy a tapar lo que me queda acá la unión de todos mis listones. Entonces pueden ponerle uno así pequeño. También tengo estos así un poquito más grandes. Si les gustaría pues ponérselo así más grande. Pueden hacerlo así también. Miren. Pegárselo acá de esta forma. Si lo quieren dejar así grande. ¿Ven? Pueden ponérselo así también. Yo estoy pensando ponerle este pequeñito. Pero puede ser que después cambie de opinión. Ya saben cómo es esto. A veces se lo ponemos y después encontramos otro accesorio que le queda más bonito y pues cambiamos. Así que pues voy a poner este. Este me gustó porque pues era también rosadito. Y pues por eso decidí ponerle este. Vamos a ver. Ojalá que al final pues quede como me lo imaginé en mi mente. ¿Verdad? Así que bueno. Acá tenemos ya nuestra decoración. Y ya ahora pues lo que vamos a hacer es ponerle entonces piedritas. Para decorar el resto de la corona. Pues como ustedes saben pues las coronitas tienen pues piedritas. Así que pues vamos a colocarles ¿Verdad? Brillitos a la corona. También a pesar de que trae pegamento como quiera le voy a poner silicón. Ya que pues quedan mejor acomodadas. Que con el pegamento este que trae. Ok. Así que vamos a ponerle un poquito de silicón. Y la acomodamos. Todas estas decoraciones ya son al gusto de ustedes. Ustedes van colocándole pues lo que ustedes gusten. Si no le quieren poner nada porque no les gusta ponerle nada. Pues no necesariamente le tienen que poner. Como les dije esto es pues ya a discreción de cada aquí. Ok. Acá pues entonces decidí mejor ponerle este otro. Me gustó más esta otra piedrita. Así que pues ya. Perdón. Acá le puse todas las piedritas que me gustaría para la corona. Y ahora ya lo voy a pegar entonces en mi pinza. Lo que voy a hacer es pegarle entonces. Ponerle perdón silicón para pegarla. Acá en mi fieltrito. Y en mi pinza. Y allí pues tenemos un bello accesorio de niña. Espero que pues la puedan poner en práctica. Como siempre les agradecemos el vernos. Y pues déjenos sus comentarios ahí en la cajita abajo. Siempre nos gusta escuchar si les ha gustado la idea. Si podemos hacer alguna otra cosita para mejorar. Como siempre ha sido un gusto compartir con ustedes. Y será hasta la próxima.